Estamos preparados y listos para bailar Muy listos para bailar Para bailar Para bailar Voy de encefalo Y listos para bailar Gracias por ver el video. Estamos preparados y listos para bailar, muy listos para bailar, para bailar, voy de encefalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.